que tal buenas tardes si se oye muy fuerte el juego me lo decís para bajarlo para no tener que andar gritando buenas tardes se oye muy fuerte el juego yo creo que se oye muy fuerte el juego voy a bajar un poco hoy estoy jugando en la versión de steam por eso cada vez que toco alguna cosa aparte del juego se me para el se me para el stream se me para el juego quiere decir se pone pausa el juego que tenéis a dar también en switch es un homenaje a los resident evil clásicos así un poco súper deforme sigue estando muy alto el juego que vamos a bajarlo bueno voy a utilizar las opciones lo bajo desde aquí el lenguaje podemos elegir entre inglés japonés ruso quiero pensar que es coreano o chino no esto debe ser coreano y esto debe ser japonés otra vez 8 o chino no sé diferentes japoneses me parece a mí bueno mucho lenguaje asiático ruso si cabía si lo pillado el ruso bien ahora está mejor el sonido de todas maneras no bueno me vais diciendo si no me oís a ver suficiente munición para compartirlo para desperdiciarlo combate fácil ideal para jugadores que quieren explorar y experimentar la historia y normal munición limitada dificultad moderada para los jugadores que quieren los survival no desbloquea la dificultad de desperta una vez que has terminado el juego o sea que esto es para ver la historia y esto es para vamos a ponerlo normal venga que narices a ver si te pide información una aplicación de xbox o pues sí normalmente sí ya ya eso lo hace mucho juegos indies porque están firmados con el kit este de las aplicaciones lo firman con el mismo kit que las aplicaciones no tengáis miedo hombre mira ves lo que te digo que es que muy hubo toco algo pues lo que hay qué tal jota garcía cuánto tiempo dedico a los videojuegos al día lo pues no sé no lo miro muchos más que la tele seguro o sea si me preguntas cuánto tiempo le dedico a la tele te diré que ninguno probablemente media hora como mucho a la semana una hora pero de esta que paso de pasada vamos está la tele encendida y veo algo que tienen puesto no sé cuánto tiempo le dedica a la gente a leer o le dedica a la música es que no sé qué más da eso es tu ocio le dedicas el tiempo de tu ocio me metido más tiempo navegando por internet por ejemplo y usando el ordenador en general y en mi trabajo al final utilizar las pantalla del ordenador no distingo vamos no no le calculo no lo calculo además yo ya lo concibo el tema de cuánto tiempo dedicas a los videojuegos en general sino cuánto tiempo le dedicas a este videojuego a este otro no quizás en algún momento bueno es un juego que sale también para la switch o sea que lo tenéis para los dos sistemas steam switch no sé si saldrá para xbox es de prever que si vale me han ofrecido la posibilidad de hacer precisamente gameplay de este juego y como estoy viendo los menú ya están preparados para el mando de la xbox así que vale de srb y la pues todo no está todo listo y preparado leyendo del tutorial cierto llevamos el número 518 por lo que estoy viendo aquí no dice el código para la cámara de descongelación o la cámara de congelación está en el número de sujeto no si no puedes recordarlo quítate la camiseta para verlo 518 o sea esta ha sido fácil eh no hay nada más por aquí sabes lo que pasa que he estado malo ahora unos días vale he estado he estado pocho dice la gente que tiene que tenía un micrón este no lo sé mañana me pillaré un test de eso a la farmacia para ver esperamos que me preocupa poco sinceramente si lo tenía o no tampoco el contacto humano es el mismo de siempre de toda la vida me tirado dos años sin pillar nada así que si lo vi ahora ya está no me preocupa ahora de una cosa de pilla constipadas más fuertes que es que el cob y de este que dice que es lo micro así que flojo es de narices por lo menos en mi caso o sea y entonces tengo me he tirado durmiendo mucho tiempo ahora estoy de tengo totalmente descentrado el horario creo que me levanto a las 4 de la tarde ahora y no sé a qué hora me acuesto me empiezan tras sueño creo que a las 10 de la mañana mientras sueño o sea que el horario mío ahora mismo como voy siempre por libre tampoco me preocupa porque cuando tenga tiempo hago las cosas no me estoy viendo que estoy pillando munición no tenemos la tarjeta todavía o sea mi horario es cuando pueda te lo hago sin mirar hoy de siempre vale así que me ha variado me ha variado poco en ese aspecto esto habrá que sacarlo quedó ahí a ver si por aquí ahí está vale la tarjeta si no estoy bastante bien ya esto bueno aquí requiere el nivel 3 yo tengo el nivel 1 además que lo pone el nivel 3 en la pared está la del nivel 1 imagínate ahora no lo grito típico de 10 puntos algo hemos activado y más munición ostia mira los zombis vale con una copeta fácilmente los podríamos problema va sin idioma yo sé que la gente joder porque está en inglés no sé qué bueno oye dale tiempo igual para cuando salga en el xbox le meten más idiomas sabes esto es un grupo indie es que siempre estamos a las mismas no es joder fila spencer no traducen los juegos tío y la gente pues tiene pues tiene el dinero que tiene oye esto no habrá que dejarlo aquí pienso eh a ver esto que es vale pero le faltaba gasolina no o sea esto ha quedado de gasolina para que nos abra la puerta supuestamente y aquí hará falta algo para romper este candado está bien el juego qué tal y mejor como dices la de sus va de aquí me parece que no se puede hacer nada más cosas que me faltan mapa que no hemos pillado nada vale el inventario que lo tenemos aquí pero no tenemos todavía balas y esto de código será para bueno pues tienes algún código de algo introducirlo qué raro venirse hasta aquí es como si pero de aquí y ya algo ahí brilla algo y es introductor algo hemos hecho es la luz simplemente no lo que hemos encendido si no mola mola porque es el estilo ya te digo es como súper deforme vale pero una bueno pues un homenaje a los los residentes totalmente a ver y se podemos pasar a través del escáner de virus si no tenemos problemas también verás alguna luz súper un una luz súper sospechosa vale que parpadea algunas veces y al de lo del principio no sé eso son notas me parece son notas de lo que hemos pasado a este es el escáner de los virus creo si es que aquí no llega a estar vale esto para guardar la partida y el baúl lo veis no o o pólvora para fabricar me imagino que munición bien 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 cerrado desde el otro lado supongo que nos va a dejar pasar por aquí sin problemas porque no estamos infectados no o que a está detectado el virus en serio estamos infectados que dices o vaya a giro dos acontecimientos o eso que está detectando virus en la zona seguramente esté detectando virus la zona no 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 flipante a ver si con esto no sigue igual vale aquí hay más temas etanol y eso es el mapa mira esto ya es otra cosa mapas un poco rústico pero la información bueno ves aquí nos pide la tarjeta de nivel 1 nivel 3 virus extraction pero el mapa es lo más rústico que hay no han dibujado un poquito ahí no de si aquí se ve algo más pero más munición mucha munición pero poca pistola eh mucha munición poca diversión y de aquí es donde hemos salido prácticamente bueno tenemos etanol no sé si que nos podemos fabricar algo posiblemente no lo sé a mejor el etanol lo podemos usar con esto es que no lo sé a ver o hay que combinarlo con algo no me da a mí que así no así no funcionan las cosas eh yo pensaba digo a lo mejor le da botón y se quita esta barrera a ver esto también lo podemos mover no no hombre a lo mejor tengo que romper la pólvora esta vamos a ver no sé si se podrá combinar esto con esto si mira 8 balas manda un logro de steam vale de fabricar munición bien 8 balas precioso buenísimo vamos pero ya está o sea que la munición la tenemos que fabricar con estos cartuchos ¿no? estos excedentes estos cascarones y la pólvora que encontremos un poco de puntería y una bala para para romperlo pero vamos a mirar el mapa a ver dónde estamos esto lo vamos a ascender porque para algo había que llegar hasta aquí para ello aquí no podemos pasar todavía requiere de nivel 3 este es el depósito el etanol mezclado con una cerilla yo creo que el etanol tenemos que hacerlo para fabricar el combustible ese tío si no me parece quiero pensar pero sabes se ve que por aquí no podemos vamos a seguir investigando a ver pues la única manera que le estoy encontrando a lo mejor o me salta la pistola me salta donde está la pistola me está haciendo falta como una pistola ¿no? un arma un lo que sea por ahí a lo mejor está por ahí brillando y no lo he visto luego también lo del tema de la luz lo del tema este de la luz algo tiene que ver no sé voy a intentar mirar a ver la descripción ¿ves? alta concentración de etanol usado para experimentos pero no me deja combinarlo ya más bueno así eran los residentes ¿no? con el tema de los puzles sigue haciendo falta alguna bala o algo mejor estos terminan cargándose la barrera que no lo creo ¿eh? no yo creo que hay que poder combustible a esto esto será para bajar la barrera y esto será para entrar aquí ¿ves? no se puede usar el etanol ahí ¿tú crees que abro algo cuando accedo a ese botón? yo también creo que se abre algo pero ¿el qué? ¿sabes? o sea esto estaba así cuando llegamos aquí la primera vez estaba así oh mira primer secreto de darle varias veces más que ha saltado un logro se llama primer secreto de darle varias veces se nos ha abierto al final esto o sea había que simplemente insistir por eso decía también lo de la pista de que había que darle varias veces no sé si parpadeaba o algo así me parece que me ha parecido entender ¿no? las pistas hay que leerlas ¿eh? vale he hecho una habitación secreta en un laboratorio temporal cerca al segundo huésped ¿no? así sería fácil acceder a las muestras tomas ecuatrial ecuatrial virus ha llegado el virus ecuatorial de tomas ha llegado puedo empezar a trabajar en los en las muestras ¿no? en las en las búsquedas aquí ahora he intentado infectar o ha ha intentado infectar algunas plantas y algunas esporas son más activas que otras interesante podría crear una nueva sustancia me parece que es una nueva muestra algunas de las plantas producidas producen esporas púrpuras que son las que hemos pillado su composición química es bastante complicada los test preliminares han enseñado que la eficacia de algunos reagentes químicos se pueden ser mejorados por otros reagentes hay otro tipo de espora verde la cual corresponde más con la petición original mía ¿no? creo que o lo que yo demandaba originalmente creo que puedo extraer la internación del virus desde esta vale se ve que hay diferentes esporas hemos pillado las moradas estas pero yo creo que esto va a ser a lo mejor simplemente como lo de las plantas para curarnos ¿no? creo eh aquí no podemos volver más ya no funciona el switch o sea que este switch simplemente era para esto para los los secretos y tal no lo sé no lo sé a lo mejor podemos combinar esto con el etanol efectivamente una mezcla de fluido de esporas y una alta concentración de etanol su luz púrpura se ve no sé lo que significa el nerving parece ser un combustible bastante eficiente muy bien pues ya está esto es lo que me valía a mí no me digan más ahí lo tenemos todo muy lógico todo muy normal hasta ahora esto me imagino que es para tapar las ventanas ¿vale? ah mira las hierbas verdes para curarnos bien, bien, bien esto ya me suena mejor las aspirinas por cierto el estatus ¿dónde vemos el estatus de la del muñeco? aquí no me imagino será en el stiff pero no sé no se le ve mal a lo mejor va cambiando el muñeco ¿no? el licono ojo que estamos en modo normal ¿eh? o sea que oh, oh una armadura un uniforme hombre no se puede usar el uniforme de seguridad vaya hombre vaya por dios más pólvora pues ¿y qué más? no puede pillarlo ¿qué pasa? ¿está ya el inventario lleno? creo que está el inventario lleno puede ser ¿dónde se puede cambiar las ropas? hay que ir a un sitio para cambiarnos las ropas ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? cristian y buenas ¿qué tal? ¿qué tal? preparado está preparado está ¿vale? yo estoy jugando la versión de Steam en estos momentos me está chocando mucho que no pueda pillar creo que no lo tengo en mente a ver inventory is full vale y digo joder ¿qué pasa? bueno ya volveremos ya tenemos ahí ¿ves? también hay microgestión del inventario como los Resident tiene que poder cambiarse de ropa ¿vale? para que tengamos más bolsillos pero yo voy a volver a ver si a ver si nos deja cambiarnos en la zona esta de criogénica no lo sé donde le dejará cambiarse a este hombre o en la zona de seguridad espérate donde guardamos partida a lo mejor ahí se nos deja también podemos usar esto que creo que lo voy a usar vamos de momento no mande falta esto no va a cerrar aquí no, no nos deja cambiarnos aquí no hace que nada muchas balas pero lo que te digo nada de nada de tiros no sé no vamos a mover esto de nuevo aquí a ver si me hubiese dejado algo por aquí no sé no sé aquí tampoco se quiere cambiar es muy le estoy viendo que es muy muy tímido no se quiere cambiar de ropa en cualquier sitio ah aquí no hemos entrado me parece vale 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 ahora simplemente están dejando a cualquiera que lleve el uniforme pasar en el vale a la entrada donde no nos estaban dejando pasar ahora si nos ponemos el uniforme si no van a dejar pasar las batas blancas no quieren vernos por ahí alrededor de la zona de investigación muchas gracias ángel no queremos ver esos esos jodidos perdedores o esas jodidas pérdidas o que jodan o pierdan algo así que vamos así que vamos a movernos nos colocaremos el próximo lunes se ve que si nos cambiamos de ropa si que nos van a dejar pasar o eso pone ahí por lo menos o sea que el uniforme hace las veces de pase vale lo primero que necesitas es equipar tu arma mira creo que aquí no vamos a poder cambiar porque esto es como una sugerencia para los recién llegados o para novatos equipar tu arma checar tu inventario revisar el inventario por cómo elevar y disparar tu pistola y esto es importante ahorita saber cómo apuntar al punto débil es bastante fácil simplemente mantente apuntando hasta que la hasta que la línea imagino el punto de mira se mueva al punto débil no todos los enemigos tienen puntos débiles así que vale una vez consigas ahora consigue tu pistola y a lo mejor nunca tienes que usarla creo que va a ser un poco el tema oh pistola vale flecha hacia arriba oh me parece que me han dado el logro vale creo que la cruceta directamente ya las las equipamos pero claro antes me la tengo que equipar a la célula uno vale a ver que bueno apuntas con el latido izquierdo con el analógico derecho mueves el el punto de mira bueno por lo menos tenemos equipada la pipa esto ya nos abre nos abre soluciones no sé si guarda partida yo creo que sí porque nos vamos a liar a tiros ya y está puesto en en supervivencia por cierto el que tenga la switch lo puede comprar para la switch ya hasta luego hilero y el que tenga el steam también lo tiene para steam seguramente que en steam tendrán algún mod ya de traducción si no lo tiene ya traducido mira automáticamente apunta que bueno vale con el latido izquierdo apuntamos al arriba y si lo vamos a apretar bajas el arma gatillo derecho para disparar vale punto débil algunos enemigos sí tienen su punto débil mele ah también podemos utilizar el mele y joder a ver si no lo lío porque quiero bajar el la descripción porque esto continúa y no me deja vale pues ya está no no hace hace el autopuntado este ya está ah guardo automáticamente también por lo que estoy viendo ¿no? hostia ahí punto débil lo grito también vale de primera sangre muy bien que tal que tal cual percibe no 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 ya sé que tengo que apuntar un poquito mejor pero jajajaja jajajaja jajaja jajaja jajajaja 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 jajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja ¿Dónde está? Ahí Ah, aquí nos podemos cambiar Vamos, que sí nos podemos cambiar Y... Aleluya Lo grito también, New Look Esto ya... Esto ya parece otra cosa Hombre, una daga y todo Ah, otra cosa igual, eso Lo del melee Voy a equipar esto al... Vale Ahora sí tenemos Golpe de melee Esto ya parece un Resident y todo Nos vamos a hartar de tiros, ¿eh? Pues yo por lo que he visto, por lo menos en el trailer Hay escenas de tiroteos Que no veas Ah, mira, ahora hemos desbloqueado Por fin la zona de guardado Bien, bien Y esto me parece que... Igual si lo podemos romper de un tiro, ¿eh? O no Igual hay que esperar a una escopeta, ¿eh? Vale, a ver si ahora nos deja pasar con el... Con el traje ¿Ves? Sin virus Para adelante Efectivamente, como decía, ¿no? ¿Cómo haces la vista gorda, eh? Joder, me mola mucho, ¿eh? Me está molando mucho fuego Ya me ha pillado A ver si le pillo Y le... Y le pillo ahí con el cuchillo Voy a pillar esto, ¿no? Y esto ahora que tengo ahí sitio No sé si está tocado No le veo... Yo no le veo que se ha tocado Vamos, con lo que le he mandado Parece que aguanta bastante bien las hostias Vale Mezclar las pólvoras A más... A más el B A más... C O B más C Sí Los tipos de mezcla Estos son los tipos de mezcla que podemos hacer De los tipos de pólvora, creo Lo que no sé ¿Esto lo podemos combinar? No Esto es para usarlo una vez y ya está No sé cómo andamos de vida Sinceramente Ah, que le falta el botón Gran impedimento, ¿eh? Que te falte un botón Vamos, te fabrico yo uno en cero coma ¿Y aquí qué? Bueno, voy a guardar partida Que encima nos deja guardar partida Todo lo que queramos y más Aquí se oye mucho zombie Es que claro Me hace falta... Yo creo que una escopeta, ¿eh? He visto otro sitio por aquí también Que había un candado Aquí... Joder, pero... Ahora Ahora, hostia Corre, corre Vale, si mantienes apretado el... El solito Ya es que yo digo Joder, no le pillo el... 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 El solito se recoloca a su punto débil Que no lo ha explicado Pero... ¿Sabes? Es mantener la paciencia Suficiente para... Concatenarlos Y a todo esto, pues mira Ahora vamos a andar por aquí arriba Hasta donde nos deje Ya vemos aquí estatuas y todo No sé ¿Valdrá esto? Ah, pues mira Yo pensaba que era para una... Para el hueco de una puerta O sea, de una ventana, perdón Y no, no Nos vale para esto Perfecto que la hayamos pillado Sí, sí De aquí, ¿qué pasa? Algo hay que hacer aquí, pero... Bueno, así ha pillado la pistola Y venga, ¿eh? Sin parar No sé Cómo quiere que coloquemos Ah, vale Este está hacia abajo El amarillo Y este está hacia la derecha O sea, primero hacia la derecha Y el otro hacia abajo Así Y así Guardando Bien ¡Uno! Otro 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 No, sin munición no nos vamos a quedar, ¿eh? Y eso que decían que la... ¡Hostia! ¡Madre mía, tú! Creo que ya está como un poco... Sí que a lo mejor... Sniper, mandado, de logro. A lo mejor sí que ya va tocando tomarse alguna plantita de estas, ¿eh? A ver, se le ve más. El gráfico de cómo le va afectando el daño no está muy claro, ¿eh? Así que como no lo tengo demasiado claro, lo voy a ir usando para por si acaso. Mira. Ahora sí que las puedo combinar. Más. Creo que en el mismo círculo nos va diciendo la munición que queda, ¿no? Y ahí está. Otro logro. Esto va a molar, ¿eh? Cuando salga en Xbox. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál procede? Yo creo que llegará. Les voy a preguntar, ¿vale? Les voy a preguntar a ellos. No se lo he preguntado todavía, ¿vale? Pero son ellos los que se han puesto en contacto conmigo. O sea que... Y me dijeron, ¿qué quieres para Switch? O mira este juego, tal. Se presentaron, ¿no? ¿Lo quieres para Switch? ¿Lo quieres para Steam? ¿Lo he pedido para Steam? Y... Veo. Veo que tiene... Tiene bastantes posibilidades de hacer el port. Si ellos quieren, ¿no? O si pueden. Así que... No lo sé si acuchillado se podrá tirar la valla. Pero... Ya te digo que el juego pinta muy guapo, ¿eh? Y luego que además vas desbloqueando dificultades y tal. O sea que... Esto hará falta un código. No creo que sea nuestro código de... De recluso, ¿no? No creo que vaya a ser el 518. O sea, la hostia. No lo darán a un lado. Se lo preguntaré a ellos, ¿vale? A ver si tienen previsto la versión de Xbox. Dirán que de momento nada. Pero que en un futuro puede que sí. Oye, igual me lo confirman, ¿sabes? Yo, vamos... Viendo el percal... A mí me está molando mucho, ¿eh? O sea... Fuera coña. Esto hay que ponerlo arriba. Voy a buscar a ver si hay alguna cosa más por aquí. Tenía que haberlo jugado antes. Lo que pasa es que está pocho, tío. Está pocho, pocho, pocho. Y... Bueno, pocho. No era plan de que me vieras. Todavía me he quedado, ¿no? No era plan de que vivieras aquí. ¡Hola, qué tal! ¡Ay! ¿Sabes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Uno, dos, tres, cuatro... Tres, cuatro, cinco... ¿Cinco, seis, cuatro, cinco? Venga. Seis, cuatro, cinco... Efectivamente. Además, tienen mapeada... Joder, el bicho este que duró es. Tienen mapeada la vibración, mira, el paz y todo, ¿eh? Así que... Está preparadísimo ya el juego, vamos. Ah, vale. Es que tiene como una coraza la cabeza. Pues esto... Uf... Estoy quedando sin balas, ¿eh? Y este también tiene la coraza, así que esto no es tan... A lo mejor no es tan recomendable, ¿eh? Gastar balas aquí al ronto con ellos. Esto quizás sea más recomendable esquivarlos. Son unas... Es que es una esponja de balas, ¿eh? Este sí, porque no tiene coraza. ¿Ves? Un zombie normal, un disparo a la cabeza, pues lo puede tumbar prácticamente. A no ser que quieres causar una gran explosión. Pero también está hablando dentro de que el organismo... Dentro de algunos de los zombies se ha llenado con una cantidad de gases, que no sé cuántos. Si le llega la presión, no sé cuánto, bueno. Que en circunstancias tal, de un tiro te los puedes cargar. A lo mejor esos... Esos que son tan duros. Si los pillo con otro tipo de pólvora o tal, pues me los puedo cargar a tu tiro, ¿no? Pues ahí viene. ¿Ves? Es que nos está haciendo falta... Nos está haciendo falta la copeta. ¿Esto qué es? Ah, esto lo vamos a usar para tener dos... No me lo puedo pensar, ¿eh? Combinar... 8 balas, tío. ¿Dónde voy con esto? ¿No se electrocuta, en serio? No, no vale el cuchillo para esto, ¿eh? Nos está haciendo falta la copeta de las narices, ¿eh? Ey, no me empujes, mandado de logro. El primero está para Xbox, pues mira. Habrá que echar un vistazo, ¿eh? Si el primero está, quiere decir que el segundo llegará. Joder, este tío... A lo mejor si le meto el disparo por detrás, justo. Yo quiero investigar más esa zona. Me había gastado todas las balas aquí, pero... Es lo que hay. Oh. No se me ha quedado sin balas. Uf. Ahora sí que estamos jodidísimos, ¿eh? Ya no hay duda. Muérete, muérete, muérete. Muérete. Madre mía, que nos vamos a cargar el cuchillo al final. Quiero investigar más todo esto. Aquí tiene que haber... Tiene que estar la copeta por aquí. Mira. ¿Ves? A mí me extrañaba que pusieran este tío tan duro aquí. Y tantas barricadas y... ¡Uf! Estos son los que decían que un tiro los podía matar. Y ya no tenemos balas. Estos, estos son los que decían que estaban llenos de gases. Pero ahora no tenemos balas, tú. A lo mejor un cuchillazo. Venga. Vale, ya ha explotado solo. Mira, el botón del ascensor. Qué casualidad. ¿Dónde estaba guardado? Y esto para abrir por otro lado. Correcto. Estos no estaban antes, ¿eh? Oiga. Oiga. Hombre, la inteligencia eres de los zombies. No lo quiero matar. Quiero que se venga para que me dé tiempo a pasar por el otro lado, pero... Esto me pasa por malgastar balas. Ojo que está tocado. Porque estoy viendo el círculo rojo ese. A lo mejor ahí le puedo hacer... Algún fatality, no sé. Mira dónde hay otro. Explosivo ahí entre los dos. En este lado. Se le ve al tío ahí oculto. No pasa, no ha pasado la habitación. Hostia, estamos tocados, ¿eh? Vale, cuando las diosas en los pozos coincidan sus ojos o algo así, la caída de la tercera diosa ofrecerá la semilla de la llama. O algo así, o... Me parece que pone aquí la descripción. ¿Y esto qué? Porque estos son tres. Creo que esta es la posición en la que tenemos que poner los dioses. ¿Qué tal, qué tíos? Estamos bastante mejor. Estamos bastante mejor, hombre. Bueno, estas son las diosas esta vez. Una. Por cierto, hemos pasado por aquí y no hemos pillado eso. O sea que... Y veo que puedo romper esto. Ya que estoy aquí, ¿qué pasa si te ponen las balas ahí también, ¿no? De momento, de todas maneras, parece que aquí no... Más interacción que esta no vamos a efectuar, ¿eh? Tendremos que ir al ascensor. Ya guardamos partida, ¿eh? Tendremos que ir al ascensor. Si llevas el traje de seguridad, debes de tener un walkie-talkie ahora mismo. Lo puedes usar para hablarnos entre nosotros. Sin embargo, algunos... Alguien ha jodido la señal o ha puesto algunos cortes, ¿no? Para la señal aquí. Así que hemos detectado tres tipos de... O tres sets. Delimitadores, o me parece que eso de... O de frecuencia de señal. Encuéntralos o limitador, yo creo que son eso. Mitigador de señal, quizás. Encuéntralos y destruyelos. ¿Podrás escuchar el pip, el sonido de pip, cuando esté cerca de uno de ellos? Pues creo que hemos pasado por uno. Una vez que termines el trabajo, vete a la oficina, el juego de la oficina, en la segunda planta y contactaré contigo a través del walkie-talkie. O sea, ya tenemos ahí el objetivo. Yo juraría que he escuchado el pip, pip, pip. Cerca, ¿eh? Ah, ¿y esto? Ah, esto para que nos... Tenemos que ir pasando por las... Por las zonas verdes. Y esto estoy sin balas. Eh, que está tocaísima. Estaba tocaísima, lo tenía que haber rematado, hostia. Si no, ya me ha matado. Afortunadamente hayamos guarda-partida aquí al lado, o sea que... Esto es fruto de mi mala planificación, con los gastos de balas. Pero vale. Para echar una partida y una muestra, está bien. Vale, pues nada... Perdón. Este Heben of Dust 2. En la Switch y en Steam, de momento. Ojalá salga pronto en... Tengamos pronto también en... En consolas en Xbox. Si la primera parte está... No debería tardar tampoco, ¿no? Demasiado en que sucediese esto. Xbox. Mundo Xbox. Xbox. Mundo Xbox. Play anywhere. Mira, son los retrocompatibles Series X Game Pass No pasa No te quito No pasa No pasa Ray Tracy Juegos a 4K SSD Es una extra de potencia No, ya ven ahí que risas No hay viadmos Snow Delivery Mondo Mondo Kiss Ball No se dice X-Box Se dice X-Box Que te vayas a la mierda